¡Ay! No hay nada como una tarde silenciosa con un libro. Las maravillas del mundo. El libro animado. ¡Interesante! La torre inclinada de Pisa. ¡Asombroso! Estos libros se han vuelto sofisticados. ¡Terminé! ¡Hola, Wombat! ¡Hola, Peking! ¿Qué tal tu caminata de hoy? Estuvo bien. Lo mismo de siempre. ¿A dónde fuiste? Ay, pues igual. Al aburrido estacionamiento. La aburrida planta eléctrica. El aburrido vertedero. Suena... aburrido. Es aburrido, Wombat. Amo trotar, pero estoy cansado de trotar en los mismos lugares. ¿Y por qué no intentas trotar en un lugar nuevo? ¿Como cuál? ¡No tengo idea! ¿Qué es eso? La Gran Muralla China. ¡Guau! Es tan... tan... ¿Grande? ¡Exacto! Dice aquí que es la muralla más larga que se ha hecho en todo el mundo. ¿Es la más larga? ¡Eso es, Wombat! ¡Ahí es donde quiero trotar! ¡En la Gran Muralla China! ¡Desde el principio hasta su fin! Bueno, sería una caminata muy larga, Piquín. Suena a que necesitas nuevo equipo de caminata. ¿Qué tiene de malo lo que traigo puesto? Piquín, para trotar a lo largo de la Muralla China necesitas lo último en vanguardia de caminata. ¿Ah, sí? ¡Sí! Y por fortuna acabo de inventar algo. Vengan a mi laboratorio. ¡Uh! Suena tan cientifiquesco. Solo párate detrás de la autopantalla vestidor de Zeus Piquing. ¡Uh! ¡Ok! Ahora, solo oprimo este botón. ¡Listo! ¡Voy a salir! ¿Te ves decente? ¡Uh! ¡Me veo más que decente! ¡Me veo genial! ¡Vaya! Piquín, estás usando los tenis especiales de lujo extra rebote anti-pisti. Tienen un buen rebote. ¡Y huelen a jazmín! Y tu nuevo traje deportivo está hecho de mi nueva superfibra polirred. ¿Qué hace eso? Nada, pero se le ve fantástico. Estoy de acuerdo. Así que este traje deportivo me hará trotar más rápido o algo así. No, Piquín. Pero te ayudará a estar más cómodo. ¡Oh! Y hay algo más. Tu traje también flota. ¿Qué flota? Sí, solo tira de la cuerda. ¡Ah! Me siento un poco hinchado. ¿Para qué necesita que flote? Día lluvioso, grandes charcos, caídas de agua. Entiendo. ¿Vamos a ir a China? ¡Nos vamos a China! ¡Ya voy! ¡Mam! ¿Dónde está Piquín? ¡Chompkins! ¡Ayuda! Lo siento. Déjame arreglarlo. Gracias. ¡Gracias!